Gans, Gans and Roses, The Who y Sting, ¿te gusta todo junto? ¿Todo junto? La pregunta para muchos, y acá se nos ven las otas, no nos importa, ¿será que alguna vez vamos a escuchar en vivo You Better, You Better, Go In Mobile? Claro, ¿qué pasa? La banda más esperada por décadas ya está confirmada, viene a la Argentina, estoy hablando de The Who, sí, Roger Daltry, Pete Tolson, van a estar acá el primero de octubre, no vienen solos, como decíamos, ahí están las imágenes, estamos viendo a los Gans and Roses, porque juntos serán parte de este encuentro. El 23 de mayo se ponen a la venta las entradas, el primero de octubre en el Estadio Único de La Plata, una gloria del rock and roll, The Who presente aquí en Argentina, con los Gans and Roses, vienen con la productora que trajo en la última oportunidad a los Gans and Roses la versión original, Ake Music. Así que, gran noticia, el sueño de ver en vivo a The Who se hará realidad en octubre, las entradas 23 de mayo, ya se los dije. Y de ese rock and roll de Gans and Roses y los Who juntos en La Plata en octubre, a lo que pasó anoche, en una hermosa noche en la ciudad de Buenos Aires, con un set integrado por la etapa solista y también los clásicos de The Police, Sting, precedido por Lisandro Aristimuño. Nuestro crédito local brilló anoche en el hipódromo de Palermo.